Amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Estoy feliz de saludarlos en otro videíto. Nosotros pues ya estamos aquí en casita, llegamos ayer a la una de la madrugada y ahorita pues son las siete de la mañana, me he despertado temprano porque tengo algunos pendientes, tengo primeramente que poner la bomba en el agua porque durante estos días no estuvimos y pues bueno, necesito agua para lavar toda la ropa que trajimos del viaje y también para llenar nuestro purificador porque pues tomamos agua de ahí del purificador y necesito también sacar la basura, el señor viene aproximadamente de entre las seis y media a las ocho, o sea no tiene como que un horario fijo y es por eso que tengo que estar al pendiente y bueno chicos pues también aprovechando que estoy aquí sentadita pues prácticamente esperando a que pase el señor de la basura ya les voy a contar el chisme que pasó con mis vecinos, traigo este chisme pues yo creo que arrastrando desde hace dos días, entonces igual algunos de ustedes ya están con el pendiente en la boca y bueno, les cuento que pues muchos de ustedes también desde hace tiempo atrás nos dijeron que pusiéramos cámaras de seguridad en la casa, nosotros por algún motivo no las habíamos puesto pero a raíz de lo que pasó la última vez de que salimos de viaje y ellos aprovecharon para subir material a la azotea y empezar a construir pues es que tomamos la decisión de ya ponerlas ¿no? entonces pusimos una cámara de seguridad en la parte de atrás del patio solamente este pues enfocando nuestro patio no nada más la parte de ellos, nada por el estilo, pusimos también una cámara de seguridad que da enfrente, o sea viendo hacia la calle y también pusimos otra en contraparte una viendo hacia la puerta y pues de esa manera nosotros ya podemos estar también más seguros tenemos pruebas de que si algo malo pasa pues ahí están ¿no? a la prueba. Bueno amiguitos pues resulta que el sábado que estuvimos allá en Mosuri, ya por la noche mi esposo no sé qué fue lo que se le metió que dijo bueno voy a revisar las cámaras pues para ver que todo esté en orden ¿no? estuvo revisando hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde del día viernes sucedió que se ve que viene mi vecino y este se pasa por la puerta para entrar a su departamento pero se dio cuenta de la cámara que teníamos y el muy ¿cómo lo podríamos decir? el muy astuto, bueno astuto entre comillas, se pasó por la parte de atrás y tocó la cámara por la parte de atrás y la cambió, o sea la movió haciendo que la cámara pues no se vea nada ¿no? que esté en negro. Bueno cuando mi esposo encontró que la cámara estaba en negro le pareció así como que muy raro entonces fue a ver la otra cámara la que está enfocando hacia la puerta y pues ahí a las 4 de la tarde aparece pues esto ¿no? que el vecino llegó y cambió la cámara. Yo creo que él no contaba con que había otra cámara de seguridad este enfocando hacia la puerta porque esa cámara estaba un poquito alto o sea está como que un poquito escondida. Después de un rato como una media hora después pasa su hija y su hija la vuelve a mover o sea la movió la movió de nuevo a su lugar. Yo creo que igual y el señor llegó y les contó que es lo que había hecho y tal vez la hija le dijo oye papá pues es que hay otra cámara también ahí entonces se van a dar cuenta que fuiste tú si la revisan. Bueno después de otro rato después de otra media hora baja el señor otra vez y la vuelve a mover. Entonces no sabemos cuál es su juego, no sabemos qué es lo que estaban haciendo pero pues yo le dije a mi esposo no, no puedes hacer nada, no están haciendo nada malo y me contó que no, que de hecho en India sí se puede hacer algo legal porque están tocando tu propiedad y aparte de eso están tocando algo que pues es para tu seguridad. Entonces pues eso es lo que estaba pensando mi esposo, estaba platicando también con el señor que es como el jefe de manzana más o menos, tiene una cinta hoy a las 9 de la mañana para ir a platicar con él y enseñarle este video y pues a ver qué pasa pero de momento ese es el chisme de los vecinos y chicos también el día de hoy estoy súper feliz, estoy de verdad estoy muy feliz, lo que pasa es que el día de hoy me van a traer algunas cositas que mi mamá me envió desde México, ya saben que pues a mí me emociona muchísimo esto entonces también por eso es que no podía dormir porque estoy piense y piense y piense que a las 2 de la tarde me tengo que ir a encontrar con una amiga, Anita, Anita es de Cuatepec, entonces está viniendo a dejarme algunas cositas y bueno chicos de momento me voy a poner a hacer mis quehaceres y nos vemos más al ratito cuando ya estemos de camino para recoger las cosas. Chicos pues ya estamos yendo ahorita a reunirnos con Anita, Anita bueno ella ya ha aparecido en mi canal anteriormente también con su familia la vez que vinieron para su boda, bueno Anita es una amiga pues ahora sí ya de la familia y también una vecina, no es como de que iba en el mismo lugar donde yo, pero sí vive en una comunidad cercana, pertenecemos al mismo municipio y pues bueno yo la considero como vecina y como les comento también amiga de la familia, me ha hecho muchísimos favores trayéndome cosas que pues mi mamá ha enviado para mí, para los niños, para mi esposo, su familia. Entonces ahorita Ana ya llegó a India, ahorita está en el hotel, dice que también se hizo la prueba rápida de COVID porque pues igual ahorita el aeropuerto sigue cerrado, solamente puedes entrar a India si tienes familiares aquí, si vienes por trabajo, pero más que nada si tienes familiares viviendo aquí o si tú ya tienes tu OCI que es como tu visa permanente, como la residencia más o menos, pero de ahí en fuera no es como de que cualquier turista puede entrar, todavía sigue cerrado el aeropuerto y no sabemos hasta cuándo lo vayan a abrir. Y bueno pues Anita, como les comento, se casó, se casó aquí con un chico del estado de mi esposo de Kurokshetra y es por eso que ella ha podido entrar al estado. Entonces este pues ya vamos de camino por allá, estoy muy contenta de saludarla, ella tiene una energía súper bonita, es como muy calmada, mi esposo también le cae muy bien, entonces vamos para allá, estamos al 17, 14 minutos, 14 minutos de donde ella está, así que vamos a verla. ¡Gracias! 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 Pues ya llegamos, estamos esperando a que ella baje para poder entrar a la recepción del hotel, porque pues ahorita por este ya saben el asunto del virus, pues no se puede este entrar con tanta gente, de hecho también me hubiese gustado traer a los niños, pero Anita me comentó que pues la gente del hotel le dijo que solamente máximo dos personas y es por eso que solamente estamos con mi esposo, entonces estamos esperando. ¡Amigos! Ya estamos aquí con Anita, ya la conocen, Anita pues ya ha salido anteriormente en otros videos y miren nada más lo que me trajo mi súper murral lleno de cosas y también nos trajo más cosas por acá, ya vi por aquí una salsa de cacahuate deliciosa, vamos a ver qué es lo que dice Vivek también, unos chetos que le digo que estoy viendo el nuevo empaquetado de México, que ya pusieron esto como exceso de calorías, exceso de sodio, ¿saben qué? De hecho también a Vivek se le hace muy sorprendente que en México no esté impreso el precio de las cosas, ya ves aquí en India el precio está como impreso, entonces no le pueden subir ni bajar porque ya está marcado, ¿no? Y bueno Anita, cuéntanos cómo estuvo tu viaje. Estoy muy contenta de venir a la India, lo que le digo a Ney, que estoy muy contenta de verla, a su esposo, a mi esposo que tenía 10 meses que no lo veía yo y me siento muy afortunada de poder venir a la India y pues haber obtenido la visa para poder venir a visitarlos. Sí, porque está difícil, ¿no? Oye, pero a ver, cuéntanos un poquito qué es lo que pasa con Raví, a lo mejor alguien por aquí nos puede ayudar porque, bueno, tenemos ahorita un problema con la visa del esposo de Anita, ¿no? No se la han dado. Entonces, si alguien por aquí que está viendo este video sabe algún tipo de información o algo que le pueda ayudar a Ana para poder procesar la visa de su esposo, estaría muy padre porque no sabemos por qué motivo la embajada no se lo está dando, como que te lo están este, ¿cómo se le dice? Rechazando, atrasando. Como atrasando, alargando también el proceso. Y pues eso sí está como raro porque es el derecho, ¿no? Es el derecho de tu esposo, es también tu derecho, entonces estaría muy bien. Y ¿saben qué? Ana también me está contando que ahorita para entrar a India el aeropuerto está lleno de policías, ¿no? Así es, así es. Es lo que le estaba yo platicando a Ney, que fue una experiencia nueva completamente y pues también esta parte de la prueba del coronavirus, que es algo nuevo también, pero afortunadamente todo bien, la gente muy amable, además es el tema de ver pues mucha policía, mucha vigilancia y no, tampoco permiten como que la gente te espere para ir a recogerte. Es diferente. ¿Pero qué tal si hay mucha gente o no? Sí está llegando gente, pero son vuelos humanitarios, hay gente que está saliendo de otros países y viene pues también a reencontrarse con su familia. Sí, ¿no? Como tú. Muy agradecida de poder haber llegado aquí. Sí. Y también muy agradecida con la gente de la aerolínea, fueron muy amables, la verdad. Me dejaron pasar los chiles y la valentina. Mando muchos saludos. O sea, un montón de cosas que le lograron pasar, ¿no? Muy amables. Muy amables. Lo bueno es que... Muy amables. Ella es muy simpática, entonces sí o sí le van a dejar, por supuesto. Oigan, también por aquí estoy viendo que tenemos unos chicharrones de puerco. Le estoy diciendo cómo los voy a cocinar. A ver qué es lo que traemos por acá también así. ¿Qué es esto? Para hacer achiote. ¡Ah! Para los taquitos al pastor. Sí. Te mandó tu mamá también a tole. Sí. Ay, qué rico ahorita para la temporada de frío. Sí, café. Oigan, ¿saben qué? También le quiero dar las gracias a Ada, a su esposo, a las tías de Anita, a Anita, a mi mamá, a mi hermano. Muchas gracias a todos ustedes porque no saben, pero para que me envíen cosas. Es toda una operación. Mucha gente se tiene que poner de acuerdo para poder entregar, llevar, verse. Entonces, pues, muchas gracias a todos. ¡Ugh! Estoy muy feliz. Queremos mucho a Anita. Así que la apoyamos y pues muy feliz de verla y mucha gente le manda saludos desde México. Ay, chicos, los amo. Muchas gracias a tu familia especialmente. Así es. Así es. Bueno, chicos, pues ya hasta que les voy a dejar el video. Bueno, Anita, porque tengo que regresar ya que mis bebés también están en casa. Entonces, pues ya me extrañan, ¿no? Y pues, bueno, Anita, fue muy bueno verte. Nos vamos a ver. Estamos planeando vernos allá en Curuchetra. Ajá. Entonces, vamos a ver si podemos ir este mes. Sí. Y bueno, chicos, pues ya hasta aquí. Se me resbala el teléfono. Bueno, chicos, bye. Amigos, pues ya vamos de regreso ahorita para la casa porque, este, pues los niños, ¿no? Tenemos el pendiente de los bebés. Pero, oigan, qué carcajadas me eché con Ana. Estar con ella siempre es buenísimo. Me llena mucho de alegría. Es bueno encontrarse con paisanas así de simpáticas. Es una niña con una luz increíble. Y bueno, me estaba comentando que, este, que las personas en la aerolínea se comportaron muy bien con ella porque, o sea, trajo un montón de cosas. Hasta pescado seco. Mi mamá me envió charalitos. Me envió sardina. Y, pues, dice que sí le dejaron pasar varios kilos. Que solamente dejó, pues, por ahí como unas cuantas cositas. Entre esas, los chetos de mi cuñada. Porque Banshe que quería probar los chetos Flaming Hot. Porque por aquí no es muy normal. Venden chetos, pero los chetos aquí tienen especias. Entonces, no son como que los originales según yo, ¿no? Pero bueno, pues ya al final Ana se fue a su cuarto y me trajo otros chetos para ella. Entonces, ahorita se los voy a dar a Banshika para ver cómo es que reacciona. A ver si es que le gustaron. Y bueno, estamos, este, planeando ir a visitar la Kurukshetra. Kurukshetra es el pueblo de donde es su esposo. No está muy lejos. De hecho, yo tenía rato que le decía a Vivek que fuéramos por allá. Así que vamos a ver si se puede. Y si no, pues ya en otra ocasión. Y bueno, Anita, si ves este video, sabes que te quiero muchísimo. Muchas gracias a ti, a tu familia, a Ada. Bueno, pues ya saben, a todos, ¿no? Mamá, también muchísimas gracias. Te amo. Ya vamos a ir pronto a verte. Vamos a llevarte a tus nietos para que los puedas cargar. Y pues bueno, chicos, ya a casa. Ya es un poco tarde. ¿Qué hora es, amor? Las cuatro. Las cuatro de la tarde. Nos fuimos a la una y media y ya son las cuatro. Entonces, imagínense. Estuvo buena la platicada. ¿Ah? Tomando lichita y viendo teléfono con tu tía. Bueno, tía, esto es para ti. Gracias. Gracias. El Flamengo Hot no vino. Pero... Ella te dio este. Y... Este, Anita, te dio. Y mi hermano te envió este. Este Rubén. Estos son los cheeses. ¿Ok? Gracias. Gracias. Ya... Mi bebé está comiendo. No, 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 no. Y bueno, chicos, por acá tenemos un montón de cositas que ya les estaré enseñando. Ahorita déjenme, me pongo al corriente con los bebés. ¿Qué tal sabe? Este es... Este es original cheese. Este tiene más cheese que el indiano. Sí, mi hermano te envió el Flamengo Hot, pero en el aeropuerto también. Mmm, mmm, mmm. ¡Achaye otra vez! ¿Quién te dio? Es como cheese, bolso. Mmm, tiene un montón de cheese. Nosotros aquí comiéndonos los Cheetos, amigos. Es lo primero que, que andamos, come, come. ¿Cuál está más rico? ¿Ese o ese? Muy rico. That one, ¿verdad? Bueno, les han gustado más estos... Los Cheetos Puff. No, hombre, y si hubiesen probado los otros... Ay, no es que en México hay mucha variedad de Cheetos, amigos, pero... Bueno, no nos alcanza tanto Papá, esto es para ti Esto es Coffee Marshmallow Mi suegro también anda aquí Mi suegro quiere ver qué es lo que me mandó mi mamá Entonces les digo que nos mandó ahorita Este, puerco Y no me creen, dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Les digo, sí Esto es sopa Este me lo dio Ana Mi mamá me envió también Charalitos, sardina Achillote, chiles Me dio también salsa de cacahuate Este es peanut sauce Este es muy delicioso ¿Cuándo nos llamas para el diner mexicano? ¿Mexicano diner, verdad? Sí Sí, puedes venir anytime Banchica está probando ahorita Los cacahuates garapiñados Les digo que es dulce Me dicen, oye, pero ¿por qué son de color rojo si son dulces? Esto es así Creo que a mi suegro no le gustó Bueno chicos, pues ya me tengo que ir Porque tenemos otro asunto pendiente ahorita Entonces les voy a dejar estos aretes Se los di a mi cuñada Mi suegro se va a quedar con unos llaveros Que me mandó mi mamá Y... Ok, bueno Te dejo con tus chetos Come tus chetos y tus rofles Amiguitos, pues ya estamos de regreso Lo que pasa es que mi esposo Pues tenía que reunirse con un cliente Entonces él ahorita no está Estoy yo aquí solita en casa Y bueno chicos, pues en un ratito más Vamos a abrir Para ver qué es lo que nos trajeron Porque pues ahorita solamente Lo abrí así medio rápido En casa de mis suegros Y bueno, hablando sobre eso También quisiera comentarles que En el último video en donde Anita vino con su familia Y me trajo cositas de México Cuando llegué a casa de mis suegros Para mostrar y abrir el paquete Algunos de ustedes me comentaron Que se les hacía como de mala educación Que mi familia política pues estuviera Ahí abriendo y viendo Y azotando las cosas Entonces en esa ocasión Yo no tuve la oportunidad De comentarles qué es lo que realmente pensaba Y bueno, lo voy a hacer en este video Bueno, miren Yo desde mi punto de vista No tengo ningún problema Con que mi familia política Con que mi esposo Vengan y vean Qué es lo que mi mamá me envió Porque de cierta forma Vendría siendo como que La única cosa El único vínculo que tendrían Con mi país Con mi cultura Y créanme que yo estoy encantada De que ellos estén curiosos De ver qué es lo que tenemos en México Qué es lo que comemos en México Que ellos quieran probar O sea, créanme No tengo ningún problema Por ahí varias personas me dijeron Que habían visto Algunas otras mexicanas Que cuando les llevan cosas a su país Ellas no lo comparten Que pues lo guardan Para que pues les dure Para que solamente ellas lo prueben Pero yo no soy así Créanme No tengo ningún problema Ahorita mi cuñada y mi esposo Se comieron unos chetos Y yo estoy feliz Feliz, feliz De que se animen a probar Cosas de México Entonces pues no No hay problema No me enoja No soy egoísta Y yo no lo veo malo Y bueno, también la otra cosita Es que en India, amigos Digamos que por aquí La gente tiene como que Diferentes comportamientos Diferentes hábitos Y eso de agarrar cosas Y tirarlo Es algo normal aquí Yo sé que para nosotros Eso se ve muy mal Es como de mala educación Pero para ellos Es así O sea, es normal Así es como tratan Cuando tú vas a la tienda Pues así abren las cosas Y te las tiran El dinero a veces también Te lo dan No directamente en la mano Sino que te lo ponen en la mesa De manera muy directa Entonces pues ya saben Así es el país Y bueno, ya he dicho eso Entonces ahora sí Vamos a ver Qué es lo que me mandó mi mamá Estoy emocionada ¡Vamos! A ver, a ver Pues bueno, miren Mi mamá me envió otro morral Ya tengo mi colección de morrales El otro está por allá Más grandote Mis vecinos están haciendo su puya La puya de las 6 de la tarde Entonces el cuerno Que van a escuchar Es por eso Pues ahora sí Ya saqué todo Y vean nada más Qué despensa Me han traído ¡Ay! Estoy bien emocionada Pues miren Tenemos por aquí Torito Que es la bebida Alcohólica de por allá De Jico Tenemos también Una salsa de cacahuate Es cacahuate con chelito Amigos Y sabe Delicioso Mi mamá me envió también Charalitos secos No sé cómo es que le dejaron Lana pasar todo esto Pero bueno Tuvimos suerte También me envió Sardinas Achíote Para hacer mis taquitos Al pastor Tank Estos tank Yo se los pedí a mi hermano Porque por acá No hay jamaica Entonces me envió De diferentes sabores Los sabores que venden en México Tenemos un montón de atole Atole ahorita Para esa temporada También delicioso Café Tenemos más chilitos Caldo de pollo Chocolate en polvo Chiles secos Salsas Estos cacahuetes Que mi suegro probó Que son de chile Y por aquí están Los garapiñados Y tenemos también Flan Cocada Salsa valentina Ay mamá Muchas gracias Te amo Te amo Te amo Me han hecho Mi navidad Me han hecho Mi año nuevo Gracias 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 Oigan también También me enviaron Esta sopita De norte Fideos De pollo Por esta Ya la abrí Porque le di a Jennifer A probar un poquito A Jennifer Le encanta Le encanta Le encanta La sopa de pollito Y bueno chicos Yo también Ya me he estado comiendo Ahorita Esos cahuetes Son deliciosos Deliciosos Al ratito Cuando venga Vivek Lo voy a dar A probar A ver si se los puede comer Porque Vivek No come cosas duras Él no tiene buenos dientes Y bueno chicos Pues ya ven Con cosas bien sencillas Uno se pone muy feliz Con cosas que uno encuentra En la tiendita Que son bien ordinarias Pero que cuando se está Fuera de México Pues se aprecian Muchisísimo Entonces pues gracias A Anita A su familia A mi hermano A mi mamá Por hacer esto posible Ya me han hecho la navidad Como les comento Navidad Año nuevo Cumpleaños Día de reyes Bueno todo Todo me lo hicieron El día de hoy Chiquitines Pues eso va a ser Acaba de pasar Un mosquito por aquí Pues eso va a ser Todo por el video de hoy Ya mañana Vamos a estar haciendo Algunos chicharrones En salsa roja Porque Jennifer Pues me estaba pidiendo El paquete de chicharrón Y dije bueno Le voy a dar un poquitito Para que lo pruebe Y pues ya queda abierto Entonces para que no se eche a perder Hay que utilizarlo Y bueno Vivek Mañana también va a probar El agua de Jamaica Y pues a ver Mañana tenemos Un menú mexicano Eso espero Así que Pues ustedes Esperen también Ese video Y bueno chicos Como les comento Eso es todo Por el día de hoy Fue un día Pues muy agitado Y me la pasé muy bien Con Ana Pero no les grabé Como que todo el rato Porque pues estar con el teléfono Y con la cámara Todo el tiempo Este no está bien Como les comento Son solamente unos minutitos Los que les grabo De todo mi día Así que bueno chicos Pues nos vamos a estar viendo Mañanita Saben que los queremos mucho Bye Bonito día a todos Amigos Amigos Mi mamá Me envió un paquete Aquí de tamarindo Con chocolate Y chile Y justamente Vivek Me acaba de decir Amor amor Prueba esto Esto está bien rico Y le digo Amor Eso es lo más raro Que mi mamá envió Porque ni yo Me atrevo a probarlo Chocolate con chile Y pues dice Tiene que comer El chocolate Solo De los lados Y luego Tiene que comer El tamarindo Tiene que comer